A ver si entra la gente ¿Cuántos somos en Discord? Ahora mismo 6 Vale Anotados 12 Pues ve montando tu La party con los que van entrando Aquí en Discord Ok Pues sí que en tu party ¿Cuántos Google habrían? Tex creo que los tiene Tesear creo que también Loquillo también los tiene O sea, todos, ¿no? Vale, de momento vamos a ir Movilizándonos, ¿no? A ver, voy a ir saliendo Lo movilizamos a las afueras De la frontera de Abritus Con Zalapa A ver qué vemos por ahí Esto estaba cerrado Vale Bibliotex, Piotoni Empegador, tú también tienes a los chinos ¿Quién? ¿Quién? No, yo creo que no A Reddick lo invito yo Y me quedo también con alguno más Tex, ¿has dicho que sí que lo tenía? No, no Tex dice que no los tiene Vale ¿Mado? ¿Mado los tenía? Buenas tardes, Mado Tesear dice que los... Vale, Tesear Y Emperador también Vale, pues Emperador y Tesear Los invito yo A mi parte Frigo Para repartirlo, güey Y les protegemos Con picas imperiales Escudos y demás Y a Reddick lo invito yo También Martín, no, también los tenía, creo Si no recuerdo mal, también los tenía Y Alberti, ¿sabes si viene? Frigo Vale, de momento vamos a formar Lo he visto un día random Lo tienes demasiado, Martín No, te invito Vale Y era Tesear Tesear lo tienes tú en tu grupo Si, Tesear lo tengo yo Que vaya para el tuyo Eh, a ver ¿Y Emperador también está en tu grupo? No No, ya, le invito yo Yo tengo a Tex, Loki Y Tesear que se tenga que salir a entrar tú Tieta los tiene a full Vale Los invito Pues quédate, quédate a Tesear Un momento Tú tienes una full party, ¿no? No ¿No tienes cinco en tu party? A mí me falta uno A ver Mado Invita a Mado Y faltará uno más Porque somos once aquí en Discord ¿Doce somos? Vale, habrá que montar una tercera party Eh... Laras ¿Vas montando tú la tercera party? Vale, Vitoriño El Vitoriño sí que está, ¿no? Aquí en Discord Hostia, de entrada habían 16 solicitudes, eh Para la casa A ver si estos nuevos que he aceptado A ver qué tal Vale Eh... Los nuevos que entraron el otro día Tienen en Discord ¿Tú lo sabes, Frigo? O alguno de los que estáis aquí lo sabéis Arquimedes Deniz Están en cadete ahora mismo Si tienen en Discord Les subo el rango Para saber que lo tienen ya Lo voy a... Lo voy a... A ver Aquí me decí que estaba Que jugó con nosotros en unas partidas Vale, puta madre Pues entonces le voy a subir el rango Lo nombro caballero Y así ya sabemos que están en Discord Y Deniz Falta que está conectado Pero no sé si le voy a enviar un susurro O alguno sabe algo más A ver, voy a leer De momento Movilizaros, chicos A la frontera de Abritus Con Zaldapa ¿Vale? Todas las parties O todos los que somos Vamos a mirar a ver Si van a atacarnos a Abritus O qué van a hacer Vamos a esperar un poco A ver qué es lo que va a hacer el EV Y si Nos toca defender a Abritus Todos de una O podemos ir avanzando Poco a poco De momento El ejército de la IA Va a atacar el pueblo de Aichopa Que lo vamos a vender La prioridad es Abritus Así que de momento Vamos a ver un poco El movimiento de nuestros enemigos ¿Hoy tenemos alianzas? No O sea, tenemos Futuros amigos Que posiblemente sean los de Konsei Los Los folacos y todos estos Que no hemos tenido respuesta De momento A ver Si que he recibido una respuesta De un tío A ver De Víkings Vale, mira Le voy a enviar un susurro No hablo creo que el de Víkings También El El Aster ¿Es? Eh No Por fin o algo así O Ragnar O algo así No hablo Bueno ¿Tú? Vamos a poner Mónica ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! Vale, a ver si me dice algo más Sí, sí, lo sé, Tesear, que es el dueño Bueno, el líder Ah, por cierto, en el Steam me he puesto delay, eh Lo digo por si algún tonto se me pone a hacer stream Snipe o alguna tontería de esas No va a conseguir, bueno, va a conseguir la mejor información que podamos estar aquí diciendo Si nos, si entiende el español Pues es la única información que puede sacarnos un poco Y luego en tema de mapeado y todo eso Con el tiempo de delay que he puesto no va a conseguir prácticamente nada Porque va a ir loco Porque no va a dar con los tiempos que vamos, que no va a coincidir, básicamente Así que ¿El qué? Tengo que hablo por privado junto al Ragnar de la Alianza Mítica, pero no me dijo nada Ah, vale, sí Creo que hablé también con ellos Pero no recibí respuesta O sea, les envié un mensaje A mí me habló con el chat y me dijo Hey, ¿you are con Xparta? Y yo, yes, y ahí me dejó en vista Ah, no, 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 no hable con ellos Tengo un tal Sky de What and What Chicos, os vais a partir el culo Este se cree que me chupo el dedo y me lo meto en el culo Me habla el líder de LB Y me dice que si nos interesaría un pacto de no agresión A ver Yo, yo tengo una respuesta para él Pero quiero saber vuestra opinión Antes de contestarle ¿Qué queréis hacer? A la mía lo sabe Eso básicamente es porque no tiene gente para defender todos los territorios que tiene que ser Claro, claro que no tiene gente para defender todos Porque se quiere enfocar en pegarse con otro Va a asegurarse a este lado Para no tener varios fuentes abiertos Dile que el pacto se lo voy a hacer con un hierro ardiendo en la narca izquierda Les digo, les digo de recuperar, a ver Les digo de recuperar todo lo que teníamos Y cuando lo recuperemos, les atacamos O sea, ¿sabes lo que decir? Dile que nos bese mi cimbrel Eh, si un solo ¿Uno solo? A ver Sí, pero no Son doce, eh De la IA ¿Quién lo comentó? Eh, Tesear Eh, Claras Tú tienes la parte La tercera parte Por darte rol Para que Para coordinarnos A ver A ver Se lo voy a Se lo voy a comentar El de Vikings El de Vikings me ha contestado Eh, ahora sí que te he entendido Mi amigo Bueno, que no me había entendido En el mensaje Offline Porque no se puede traducir Pero ahora le he vuelto a hablar Y está conectado Y me dice que ahora sí que me ha entendido Y me dice que vamos a pelear contra el EB Bueno, yo le digo Al de LB Le voy a decir Hola Me bajo los pantalones No, no Eh, le voy a decir De recuperar los territorios Y... Y puede Y puede ser ¿No? Hola Me gustaría Me gustaría Retomar Mis territorios Y luego Puedo pensármelo A ver Puedes devolver mis territorios Y se los tomaré otra vez por la fuerza A tú, ¿eh? Lo que quieras A ver Eh ¿Laras tenía la tercera party? Es que No sé si ha dicho algo No, no ha dicho nada La victoria está clara Eh ¿Arquimedes está aquí también? Ah, bienvenido Arquimedes, ¿eh? Que no te he dicho nada Bienvenido, tío Espero que lo pases bien por aquí Por la casa Y... Vamos a ver si podemos Ir retomando Todos los territorios Que tuvimos La anterior guerra Fue Una catástrofe Pero bueno Hay que levantarse Y hay que volver a darle caña Ahora mismo LB Que para el que no lo sepa Porque acaba de llegar a la casa Es el que nos jodió La última guerra Y... Bueno, ahora Hace unos minutos Nos está pidiendo Un pacto de no agresión El cual Vamos a rechazar a medias O sea, vamos a decirle Que queremos recuperar Nuestros territorios Y luego ya veremos Por cierto, a la gente Que venga a la guerra Les voy a poner noble Para que cobren más Para recuperar El reabastecimiento De las tropas Ecal Chot También está aquí Ecal, Ecal, Ecal Ecal No, creo que no, ¿no? Vale, pues todos los demás Está aquí Tienes el que se está yendo solo Para siopa A lo mejor es el chico Que me lo ha dicho Pero no vayáis, ¿eh? No, no Al pueblo no vayáis No vale la pena Ah, Tietar Estará echando un vistazo A ver si puede defenderlo A ver qué me dice A ver qué me ha dicho El tío este Por el pueblo ni os rayáis Y no da casi Y eso al final de la guerra Se quedan diez minutitos Me dice Debe Me dice Debe haber una pérdida Ya que declarasen La guerra al Istria Cuscauri Yo A ver qué dice aquí Te ofrezco este pueblo Cuscauri Ah, en la ciudad De Cuscauri Los pueblos los mantienen Dice Claro, porque si no No llegan al Quieren conservar Los pueblos Claro Es que no van a poder Resaltar nada ¿Qué decís, chicos? Yo te diría de aliarnos con viking Y follarles al culo No, no, no Sí, eso está claro Eso está claro Yo le daría todo Porque se van a tener Date cuenta que se van a comer ahora Todo el pus De vikings por la izquierda O nos defienden a nosotros O le defienden a ellos A los dos nos mueven No, no Si está clarísimo O sea Independientemente De lo que le diga, chicos El EB Tenemos que ir a por ellos Sí o sí Y ya está Eso es así Independientemente De que aceptemos O no aceptemos el trato Que nos vaya a chupar el rabo Es así Eso es así El tema está Que tú puedes hacer diplomacia Limpiamente O puedes hacer diplomacia suciamente ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes decirle al enemigo No, no No acepto tu oferta Voy a atacarte Y soy sincero Entonces él ya está preparado Porque sabe que vamos a atacarle Otra es decirle No, sí, sí Aceptamos tu oferta Cogemos Kuskauri Le decimos que hemos aceptado la oferta De que no le vamos a atacar Pero luego le atacamos ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que si en el futuro Podemos hacer tratos con él No nos va No nos va A A creer Eh, vale Martino Vale Si quieres ir ¿Cuántos somos? A ver Mi parte está llena Cinco son Eh, necesito Necesito alguien Que lidere la cuarta party O sea, la tercera party Eh, ¿quién está por ahí? A ver Todo el mundo Que no tenga party Que ponga una X en el chat De la casa Mientras tanto Le voy a decir a este Que no hay negociaciones Entonces Nosotras él dice que ha hecho él una party ¿Hasta él tiene una party? Si, dice que son tres en party Vale Vale, invita a Laras Eh, Azacel Te voy a dar Eh, rol Para que puedas hablar aquí Un momento Mariscal Vale Vale, deberías de poder hablar aquí ¿Qué? Colón ¿El qué? Azacel ¿Tú puedes hablar por Discord? Sí, sí puedo Sí puedo Vale, vale Perfecto Vale, para coordinarnos Tu party con el resto Los Vikings son muy buenos Eh, ya me Voy ahora que estaba subiendo Vale Vale Eh, Riddick no tendrá party No, Riddick sí está en mi party, ¿no? Sí Vale El final que quieres hacer, la de decirles que si lo cogemos y reventarle todo o le reventamos todo del tirón No, no, le he dicho ya de que entramos en guerra con ellos Coordino un ataque con Vikings Es un poco difícil desear Porque Bueno, puedo ir hablando con él Espérate, a ver Se lo voy a comentar La victoria está clara pues nuestro clan es el que manda Bajo el sol abrazado marchamos con honor Nuestros entandates sondean desafiando al terror Las flechas silban, las catapultas rujen Vale, vamos a ver cómo está el tema LB Kinder Odin, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Esos son nuevos Nuevos jugadores en la mesa Viking está atacando junto con French Emperor ¿Y los de Wotan? ¿Atacando a la vez? Con el TLB Uy, les están atacando en... Vale Eh... Una party... Eh... Azacel Tu party a atacar Zaldapa Los de Acheopa, ¿cómo vais? 2-2 Vale No deberíais de tardar, ¿no? ¿No? Kinder Odin son los amigos de Wotan Ok Porque es el Fulcus Cauri Vale ¿Fulcus qué? Sí, Cuscauri Sí, sí, lo próximo será Cuscauri Pero primero Zaldapa Vamos a pillar Zaldapa primero Con la partida de Azacel Vale ¿Sois 4, Azacel? Somos 3, somos 3 Sois 3, vale Eh... Si alguien no tiene party Que ponga X en el chat de la casa Sí Ataque... Sí, lo sé Teseas, lo sé Yo no me veo defendiendo a ninguno En todo ahí ¿Abrimos directo Zaldapa o...? Sí, sí, abrid la directa A ver la directa Bueno, vale Eh... Los demás Tu party frigo Y los que quedamos de la mía Vamos a ir a la frontera De Zaldapa Con Preidys Vamos a ver si vemos algo Dentro de... Dentro de Pila No habíais visto a nadie, ¿no? No lo recuerdo yo si habéis visto a alguien En Pila había dos LV ¿Este señor Caster quién es? Que está aquí De la casa en la Mara Así que... A ver Si hay que preocuparse La gente no lo ha visto yo en mi vida Nada, no Son 6... Son 6 en la casa Y nivel 3 Nada, nada Pasando Han defendido ahí Soto Por lo que veo Vale, bien Tieta Martino Avanzar A la... A Kuskauri A ver si veis algo Espartano De nuevo Al combate ¡Prepárate! ¡Au! 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 Se están atacando A sí mismos Los LV ¿Lo estás viendo, Pérez? ¿El qué? LV se está atacando Su pueblo con su segunda casa Madre mía Sí, acabo de verlo Copus Taurus, ¿no? ¿Eh? Dios Es increíble Se están atacando con una persona Se están atacando con una persona Nada, qué triste Hace tiempo que no vi a yo eso Para temearse los pueblos, tú Hostia, voy a ir a por comida Acordaos de comida, ¿eh? Piar comida en pila vuestra Vale Eh, Titan y Martino Informarme cuándo eso Solo estáis vosotros dos, ¿no? Yo creo que se van a quedar a defenderlo de arriba Pérez, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también Y a ver, han dejado como mucho a una parte de acá abajo Nadie aquí Vale Irán Hay un clan llamado Irán, tío Irán está atacando al EV, tío Al explote y los mata a todos Partida de Aza, Zell Cuando termines ¿Qué? Aquí están los de EV, están pasando por la nuestra ¿Dirección a dónde? O a Bricky O pila, seguro Síguelos, síguelos Con tu party frigo ¿Cuántos son? Dos por el momento Síguelos, síguelos Los sigo El sábado vuelven, fijo Pues que vuelvan, baby Oro Los huelos No, están yendo a defender esa alpada Se meten dentro No, no, cógelos Cógelos antes Fuera Si puedes Creo que no llego Interrumpirlos Fuera No llego, creo No, no llego Han metido dos Emperador Riddick Ir abriendo Preidys Si podéis Figo, alguno de tu party Que entre está Zaldapa Vale, estamos pillando ya El santa final Han entrado de EV Vale, Riddick Sí, han entrado ¿Quién está contigo Riddick Por esa zona? Con Tony Viene uno de Tactician También Viene Peña de Tactician Dos, tres, cuatro veo Cuidado, cuidado Detrás, detrás ¿Lago Orbitales, Pérez? Sí, Tex También Azor Vitales ¿Cuántos son? Cuatro por el momento ¿Hay alguien más fuera? No Eh, meterle caña En el pueblo, chicos No llego a pillar a este Va muy rápido Es que si lo pillo Igual van a Pritus Mucha peña Riddick, cancela eso Riddick, cancela eso Volver los que estabais yendo allí Bueno, veo He conseguido pillar a uno A dos Se ha pillado Se ha metido a otro Terminar rápido en el pueblo Porque igual van a Pritus O sea que Cerrar rápido Lo que podáis Que han entrado dos De leve Sí, sí, lo sé Pero hay cinco de Tacticians Afuera Y no sé si van Dirección a Pritus ¿Están cazados a ti también, Frigo? Bueno, yo Yo le he cazado ahí Vale Tex, tú también estás ahí, ¿no? Me imagino Yo tengo a dos en la mía No sé si alguno más entrará O me peleo yo con ellos Yo tengo uno Hay trece Industria Les están atacando Vale, vale Perfecto ¿Todo ¿Todo ? ¿Todo No, no, no No vayas a Priddy, Ridddy, vuelve A pila Previto información de De los de Tacticians Ahora muerto Y voy a por el otro Necesito información de fuera Ya está tomada Vale Salda ¿Alguien me puede dar información de fuera? Hay muchos de LV afuera No Y se han movido Martí, no, Tietar Acercaros hacia esta zona Pues si os necesitamos Yo estoy cerrando la mía A ver Está bien Se ha metido uno de la marca a ayudarme, tío ¿Qué cojones? Se ha metido un pavo random aquí en la pelea Ah, les he matado las unidades a los dos y ya está Y lo bueno es que por suerte está Peña Amarillo Sí, sí, por lo que veo, sí, eh Quiero ver si Abritus la están abriendo o no No, no, no Vale Cazará entonces y ayudar en la batalla de Frigo o donde sea Va a ver Por fuera La mía debería estar sin ya Menos tu parte y Azazel Tu parte hay que vaya avanzando De avanzadilla a Preidis Vale La parte de Frigo y la mía Nos quedamos por la zona Por si hay que defender esto Tu parte se va a encargar de ir pillando a los pueblos Vale, vale Qué grande tú, este de la marca, tío ¿Necesitas ayuda tú ahí, Frigo, al final? No, no, no Está muerto ya Hay uno ahí con El Nelt Eh, Tex Cázalo, si puedes Pero yo no llego El de Legión No, no, no se caza ¿Y este? Nada, vale Vale Hay que tener mucho ojo porque como 5 de Tactician se están ocultando en pila ¿Vale? Entonces hay que tener el juego con eso Larax, tira para Preidis Martino, Titar No sé si es un Delight del mapa Pero veo dos puntos azules Solo estáis vosotros dos, ¿no? Eh, por esa zona En caso no hay nadie Vale Vale, pues, eh Darle a caso vosotros dos ¿Podréis? Martino ¿Qué tal? Eh, en Preidis hay un Tactician, acuerdo En Preidis hay un Tactician Vale Dale, caño, dale, caño Vale Tu parte y sí Reddy, tú vuelve conmigo Vale, los de Tactician han salido de pila Y están volviendo La ciudad es más importante Sí, lo sé, TSA Lo sé que la ciudad es más importante Ellos deciden Tú dices Teseas de abrir Cuscauri Están muy lejos No podemos arriesgarnos A una malas Que vaya La partida de Azazel A Cuscauri Pero vamos poco a poco Porque Si vamos de una Cuscauri Estamos perdiendo mucho alimento Por el camino Se han metido las Se han metido las cohortes aquí En Preidis What the fuck Cuatro de la cohorte Vale, a ver si podéis hacer más Sí, sí, a ver Vamos a intentarlo No te extrañe que también Se han de leve Se la hayan abierto La posta Ey, si nos metemos ¿Han declarado? ¿Y si nos metemos a ayudar A Listria? ¿A Vikings? Espérate, le voy a preguntar Primero Un segundo No sé si llegamos aquí Vale, no sé si habéis leído Martino Tieta Van como dos o tres A Carso A defenderla Necesito saber cuántos somos Frigo, ¿tu party está al completo aquí? En esta zona 5 azul Estamos por... Yo tengo a Riddick Emperador Creo que está FK Y Martino Martino y Tieta Lo tengo en Carso O sea que Somos 6-7 Somos 7 en esta zona Uff Bueno Estoy yendo la IA Predis también Joder Y otra Ahí ya Axiopata ¿Están defiendo en Carso? Uno solo ¿Queréis que vaya a Carso O me quedo por ahí? Eh, no, no, no Déjales Bueno, yo creo que podrán La han perdido Cuscauri ¿Hasta qué punto nos beneficia, chicos? Tenerla Porque yo creo que no, ¿eh? No nos beneficia Tenemos que dar toda la vuelta también Para ir Yo creo que no nos beneficia Sí, ya también El mapa Lado derecho Eh, buf Riddick Ve Ve a Castro A Carso Joder Voy a ir yo también para allá, ¿eh? Frigo, queda tu party completa aquí, ¿eh? Para defender Obvio Este pedazito Predis ¿Cómo vais? Vale, la vais a tomar En cuanto terminéis de Predis Eh, hostia Necesito información ahí Eh, quedaos en Predis Y decirme si vienen gente de leve Eh, haz hacer Tu party Vale, no hay problema Porque han terminado en listia Tendrán un cooldown A ver qué hacen Con los 15 tíos que hay ahí Cuidado con los de Alcatraz Que se han metido en Corso Y eso estarán para trolear Porque están con los de leve también ¿Quién es? Los de Alcatraz, eso No, no están Yo creo que no están, ¿eh? Con ellos ¿Están troleando en Carso? No La victoria está clara Pues nuestro tranecer que manda En las llanuras del fuego Nuestros estandartes sondean Los tambores de guerra resuenan La gloria se regre Yo por aquí no veo movimiento Y Gratiana, ¿quién lo ataca? Joder, ya, Xiopa otra vez, tío Pedis nuestro, vale Vale, tu party vas a hacer Que salga a mundo abierto Y darme información, ¿eh? Vale Es que no me han contestado, creo Los de Que vamos a frontera Sí Vale A ver si os está atacando a Gatiana El listo ya tenían 15, Pérez, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé Yo creo que Cuskaide tendrá como mucho a 3 o 4 Y estarán ahí a FK dentro, ya está Vale, terminamos Carso Y tu party se moviliza a Cuskauri, ¿vale? Pues bien Hay gente de LV entrando a... ¿A la frontera? Sí ¿Cuánto? Uno, un tío Vale Eh, pararlo Vale Solamente que entren dos de tu party Tú quédate a hacer el fuera Vale Vale Entran dos de LV hacia Pila Eh, dice Loquillo Van cinco para Britus ¿Cómo es? Otro más de LV Veo tres Cuatro Vale Vale Los de Carso volvemos, chicos Hacia... Hacia Pila Van hacia... A Britus ¿Los podéis cazar? Fico No, no Yo estoy intentando pillar a uno, pero corre que te cagas Ah, se están metiendo todos en Pila En Pila no, en Abritus Abritus lo está abriendo alguien Yo tengo ahora mismo cinco tíos de LV que se acaban de meter en Pila Para que no les haga la órbita Ir a Britus, ir a Britus Tu party entera que vaya a Britus Esto veo Está yendo uno por la playa, dos Haz a hacer tú también, regreso Vale Están yendo a Britus por la playa Pero meteros dentro de la ciudad, ¿eh? Sí, exacto O sea, que no os que hacen O sea, que no os que hacen Entráis dentro de la ciudad, y dentro de la ciudad ya le dais a meternos en la batalla Son tres contra tres de momento Ya no, contra cuatro Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cuento yo de LV aquí Vale Yo cuyo contado ocho Tiene solo caballería, ¿vale? Pues nos sacamos agentos alabardeos y picas imperiales A saco Con los escudos derruzan los enemigos sucumben Con escudos de acero y corazones ardientes Los pántanos luchan, los enemigos se derrumban El 789 por ahora La victoria está clara, pues nuestro clan es el que manda Bajo el sol abrazados marchamos con honor Nuestros estandartes sondean Desafiando Diez contra cuatro, yo creo que defendemos facilito, chicos, ¿eh? Van entrando más Estamos llegando, ¿eh? Mi party y la de Azteca Nos han metido un full O sea, van a tirar un try con full Seguramente Vale Sí, porque veo dos más dirección hacia allí Sí, sí, van a KPA Están entrando uno en un 2 Nos benefician más a nosotros Van dos hacia el Zaldapa ¿Tres? Sí A Azacel Azacel, quédate Quédate de momento alrededor de Zaldapa No, no, no Sí, la van a abrir, ¿verdad? Pues tu party que se meta ahí Esa es la nave el otro día Mucha infantería ahí por aquí Hay uno que va a rusar el Supli Y otros están yendo por la puerta municipal Y la Mara también está atacando El Supli y los demás van a quedarnos aquí En el lateral de la puerta municipal Y cuando entre, pues lo reventamos A cargar el piquero Cuidado en el Supli, que seguramente salte uno ¿Cuántos somos? 3, 5, 3, 10 Son en el Supli Son 5 Vale, juntos, ¿eh? 2, 3 en Supli Tened cuidado Atacan por detrás de la entrada Eh, Atacel, si ahí no hay mucho que hacer Si son demasiados, veniros aquí a la ciudad Vale, vale Ahora intentamos ahora Tienes que estar aquí parado conmigo Porque tienen las unidades aquí Vale, vale Vale, a este lado, ¿podéis venir? Lado derecho De la muralla Si veis Juntos, juntos Eh, Riddick, emperador Vamos ¿Qué estáis en medio, Frigo? Estábamos en la puerta municipal A mí me han matado Me han tirado Vale, vale Puseamos nosotros por aquí Y llegamos a centro Mi party Vale, uno ha caído Hago avance Ahora push, 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 push Con mi party, vamos Intentad matar a los héroes Recuperamos centro Centro, 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 centro Cuidado con la artillería Cuidado con la artillería No, no paséis las tropas Cuidado Caballería enemiga Ah, Dios Me han cazado Ah, me han cazado Vale Hay que ir entrando Full concentrados aquí en Abritus Si no, nos rusean rápido Dos contra nueve Estamos a ver Como, como está el tema Vale, un momento Ahora con el cooldown Van a tener tiempo Si, esa cavidad nos ha limpiado Que era la verde, ¿no? Con maestría Si, toca retomar Si Seguramente Eh, Azaz ¿Cómo veis vosotros ahí? Intentando pillar el punto final Quedan dos Vale Ah, Abritus Es que Yo creo que ya no se puede, ¿no? Voy a mirar De estrategia Los que Os vayáis terminando el cooldown Esperar a mi señal Aunque voy a mirar A ver si se puede todavía Abritus Nada, no se puede, no se puede Ir al pueblo de Zaldapa Que lo tiene La partida de Azazel Los que estén terminando El cooldown Para poder entrar Y hay que cerrarlo rápido Eh, Azazel ahí Porque si no La gente de aquí De la ciudad van ahí Estamos, estamos En el punto final ya Vale Eh, ¿tomándolo? Sí, sí, tomándolo ya Vale Madre minuto, qué culo ¿Cuántos minutos? Vale, sin problema Vale Los de picking Sinceramente No sé, tío No sé qué coño hacer Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nos abren Preidys también Vale Pues para Preidys, chicos Para Preidys Eh Vamos de momento a mi party Frigo Quédate por esta zona Y da mi info De lo que hacen Los que estaban en abritos Joder Son 15 de la legión, tío A ver Si no hay mucho Ya les he avisado a Tesear Pero no No sé Ahora van 5 para allí Para Preidys también De leve Y dark legión 2 de dark legión Aquí Van 11 Hacia Preidys No van a hacer nada Mi party Entramos de 1, ¿eh? A Preidys Eh Minutos que tenemos de Zaldapa 5, 4, 50 En el pueblo de Zapalda Para entrar ahora a Kulda Están todos aquí En el pueblo de Zapalda En 10 minutos ¿Queréis probar Kuskauri? ¿O no queréis probar Kuskauri? Nos están atacando ya Ah, no Kuskauri no, perdón Como quieras Están todos aquí arriba Ahora mismo Sí El tema de que los demás Escúchame Eh Y si atacamos Todo el grupo A Resilina ¿Cómo lo veríais? Es su capital Sigue siendo su capital A ver ¿Qué quieres ir en barco para allí? Los 13, 15 que somos, sí Sí, sigue siendo su capital, ¿eh? ¿Qué quieres? Vamos a retirar un punto, ¿eh? Es un suicidio ¿Tú crees? No es mejor que este Aquí ahora mismo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí justo delante de Zapalda Para atacar la oracula Y el resto Estaba yendo a Pregis Si nos hacemos fuertes en Resilina Aquí tienen 3 parties Aquí, entre Zapalda y Pregis Ahora mismo hay 3 parties Hostia Que están tomando esto Mucha gente No hay ahí Resilina no tiene que haber nada Hostia, Pregis ¿Qué le están tomando? Si hay un trao de los Ducks ¿Voy para allá o no? No, no, no No, porque no te da tiempo Ojalá que te diga, Pregis Dime, dime, perdón Y aquí ahora mismo hay 3 parties Entre Zapalda y Pregis Que en el tractor y de arriba Lo que tienen que estar defendiendo Es el tupleje Sí, pero el tupleje No era mucho número Claro Pues te digo No sé si Si quieres ir Podemos ir, claro A ver En el chat En el chat de la casa El que quiera atacar Resilina Que es la capital de LB Que ponga un más 1 Y si queréis quedaros aquí abajo Intentamos retomar La Abritus Más 2 En este momento mi party Volver a pila Y recuperar Alimento y unidad Tenemos 0 de reacción ¿Es qué? No, no entiendo ¿Cuánto te voy a desmarcar? Te van a quitar todo aquí Y van a... A ver ¿Qué nos queda aquí? ¿Un pueblo? Me cago en Zaldapa Si... O sea... A ver Que si queréis lo mantenemos O sea, por eso digo Que si queréis Quedaros aquí Mantener Zaldapa Entre comillas Porque veremos a ver Qué es lo que pasa O intentar recuperar a Abritus Me ponéis un más 2 en el chat Si queréis que embarquemos Hijos de puta Y encima se lo ataca la legión Si queréis embarcar Y intentar atacar Resilina O Hadoli Que está en aquella península Si atacamos todos a una Se puede hacer, ¿eh? Se puede... Yo creo que se puede conseguir Y si no le tocamos la polla A los de LV Yo tampoco lo entiendo, Mado O sea... Yo no sé Si han hecho a lo mejor Un pacto de... Un pacto de paz O yo qué sé Como han intentado con nosotros ¿Sabes? Y a lo mejor sí que... A nosotros no han intentado colar Y no ha funcionado Pero igual con otros sí, ¿sabes? Tú, emperador, dirías de quedarte Tex también 2 Azace limado Arriba Vamos 2 a 2 ¿Alguno más, Bota? 30 segundos Zandapa Vale Vamos a ver qué pasa ahí En Zandapa En 30 segundos Lo que le ha sido Aún ha sido yo mismo Esto es lo clarísimo Ay, Dios mío Estas son las táctis de E1 Otra es que cojamos caballería full Nos embarquemos a la península Antrax ha salido de la legión ¿Qué? El de la legión que los atacaba Antrax ha salido Buah Es que encima son ratas Igualmente no les sale de cooldown Pero bueno Otra es ir full caballerías Y ir a pillar full pueblos Pero bueno Eso Ya el mismo tío Que les ha abierto A salir Y está atacando Y dice Sí, se va a defender Toda la zona Con la Con el que tiene en la corte ¿Entramos en Zandapa? Había 8 ahí En Zandapa Atacando Eh, a ver ¿Defendemos o no? De momento Tu partida has de hacer Que se vaya a Zandapa Pero no entréis Quiero ver el número que son Tu partida Y na mia Frigo De momento Mantenemos en pila A ver qué hacemos Vale, lo esperamos Seguramente entren todos A Zandapa Un 6 ¿Cuánto queda? Dos minutos y medio Siete ya No entréis A ver Vale, va Pues vamos full a Zandapa Vamos a defenderlo Chicos Vale, entramos Me está hablando Me está hablando uno Que no quieren luchar Y que nos devuelven la ciudad Eh, escúchame Te están mareando Riddick Dile Dile que te bajas Los pantalones Y que te coman el culo Sí, niña Mira Pero se está volviendo Los pueblitos De la zona arriba Con el de la legión El mismo tío de la legión Les está volviendo Con los pueblos Madre mía Es que Que guarros Es la 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 básica Hace tiempo Que no había yo En la guardincha Todos 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 a Zandapa Chicos Todos dentro de Zandapa Todos Guardpan Guardan Voy a intentar Ir por el suple Vale, que tu parte te siga, Frigo Controla tu party Mi party vamos a centro Tu party haz hacer que vaya por la derecha Vale Mi party juntos, eh Vamos, a centro Eh, Ridi, faltas tú ¿Dónde te metes? Vale, tu party haz hacer y Frigo Eh, flanquear el centro Cuando podáis Vale Hago avance En centro ¿Por qué no se mueve eso, eh? Vale Cuidado con el avance de ellos, eh Separados, separados un poco Yo tengo en cooldown, eh, el avance Vale, vale, mi party está avanzando En centro Eso es, por detrás Qué buena, qué buena, qué buena Buenísima Vale, push, push Push total, eh Vamos a terminar con esto rápido A ver qué hacemos Quedan 20 minutos de guerra Vamos a recuperar la ciudad Si no se la abgan ellos ¿Abritus queréis? Alza Venga, mazo Vamos a Abritus Sí, a Abritus Aguantad en el puente, eh, chicos En el puente, aguantad Cuidado con la vaguería Cuidado por la izquierda Que no viene un tío Vale Mi party Mantenemos el puente Y mantenemos el punto Tu party, eh, Figo, que avance Ok Vamos pa'lante Azazel, tú también Vamos a matar al tío Este que está aquí solo Martí, no, pa' atrás Tú Tú conmigo Emperador también Me he quedado solísimo Me he quedado solísimo Me he quedado solísimo Reventar aquellos Picadas imperiales Muerto, tío Espera ese ¿El queda de frigo? Me he muerto yo Me he quedado solo Vale, vale No pasa nada No pasa nada Estamos cerrando Cuando terminéis con eso Emperador Martí, no Volved al puente Que van a pusear Volved al puente, eh La party de frigo Si necesitáis Van a pusear en el puente Os necesito aquí mi party Pusean, pusean, pusean Joder, me he quedado aquí Bloqueadísimo, tío ¿Tenemos tropas? No, no hemos cogido tropas Aguantad el punto Meteros, meteros Los héroes Meteros en el punto Meteros en el punto Vale, volved Volved a los suplis Coger tropas Y ir a centro Hay que volver a entrar, eh Frigo Si ellos salían manualmente Les metía el cooldown ¿El qué? Si ellos ahora se salían manualmente Les metía el cooldown No, no Si, si, la de meter el cooldown Podemos abrirle a A Fritus ¿Quieres que me acerque, Pérez, a Fritus? Me está diciendo el de LB Que nos ofrece Kuskauri Le están atacando a Listria A ver, a ver qué hacen ahora Los graciosos Los polka-wata le están atacando a Listria ¿Quieres que me acerque A Britus, ¿verdad? ¿El qué? Si quieres que me acerque A Britus, a Britus Espera, dame un segundo A ver qué hacen con Listria No me jodas Que van a venderlo Dice que eso no va a pasar Volvemos a Zalapa, ¿eh, chicos? Vamos, vamos, vamos ¿Seguro? ¿Por qué? Ah, vale, dices este Están todos dentro de esa palda A abrir a Britus Y ellos tienen que salir manualmente Vale, go, go, go Vamos, 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 va Va, va, va Todos, todos, todos Los de fuera de Zalapa Vamos a Britus, chicos Go, 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 go Es que ellos Ellos al salir manualmente Se van a llevar todos cooldown Y van a tardar dos minutos en entrar Vamos, vamos, vamos De una Los que estáis dentro de Zalapa Aguantad, ¿eh? Ahora tienen que elegir Si venía Britus O defenderla No, lo más seguro Es que vayan a rushear El pueblo Vamos, de una, de una Van a vender Van a vender listia Hijos de puta Van a vender listia Para estar aquí Hoy juega España, ¿no? Sí La puta madre Me están avisando De ir a verlo Vale, go, go, vamos Fue, hay que rushearlo Muy rápido, ¿eh? Sí, claro Tenemos, tenemos culebrinas A ver Aquí tengo culebrinas Vale Yo también tengo Reventamos la puerta Y entramos pa'lante Un ruseo Metemos picas en la escalera Y a chuparla Y que intenten bajarla Sacar caballería Vale, voy a ir con la culebrina Y entramos todos por puerta Darla a empezar rápido Darla a empezar rápido Estoy viendo que se van a quedar todos en el pueblo Como gilipollas Tirando de escape Salir de batalla ¿Ya tomaron ya? Pues a full rusea Voy a abrir puerta O sea, voy a darle con la culebrina Los demás, los héroes Ir pegando a la puerta Todos los demás de Esparta Aquí, ¿eh? En la plinitus Vamos a atacar fuerte Vale Un tío que se quede tomando centro Cuando vaciéis tropas Y los demás pusear al punto final Tenéis que capar los spawns Sí, sí, lo sé, Laras Sí, sí Hay que pillar los spawns Vamos, vamos, vamos Hay que pillar este supli de aquí También Un tío ahí Un tío en centro Tomándolo Y un tío al supli de la izquierda El resto pusear al punto final Que uno vaya al supli de la izquierda Uno solo Vale, está yendo Riddick Ya está Vamos, vamos, vamos Aquí aguantar Tanto la escalera esta de la derecha Como la de la izquierda Vale Y si lleváis caballería Donde está Riddick Aquí tenéis que cambiar tropas Y coger picas a full Si tenéis el Ogubei Pues el Ogubei A tope, vale Están entrando los de level Plantar artillería se hace falta Cañones de metralla A las escaleras A las escaleras Que no pasen, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos Me van a pusear por el lado izquierdo Vamos, vamos, vamos Todos aquí, todos aquí Todos aquí Vamos al lado izquierdo Tienen 5 Ogubeis Vale Pues esperarlos Hacer los avances Los avances contra ellos Por el lado derecho Por el lado derecho Están viniendo por detrás Cuidado con la caballería Cuidado con la caballería Si me dais un avance imperial Se mueren rápido Sí Vale, lo estamos tomando Todo, vamos Eliminar héroes Eliminar héroes Rápido Eliminarlos rápido Son Ogubeis Son Ogubeis Cuidado, eh Todos los míos ahí también pegados El otro lado Sí, por el otro lado viene un tío 20 segundos, eh Y es nuestra la ciudad de nuevo En el punto, en el punto En el punto Cuidado, Ogubeis Quiero carga Y yo avance de picas Esa es Vamos Nice ¿Minuto? Se comieron Una ping Señores ¿Tenemos cooldown de 10 minutos? Decidme que sí Decidme que sí Ahora es el momento De hacerlo de Residina Si lo queréis hacer, eh Voy a mirar el mapa A ver 9 minutos De puta madre Lo tenemos con cooldown Pues ya está ¿Queréis Residina O no queréis Residina? Podemos atacar Eh Residina ¿Vamos de una? Venga Pues coger el barco Eh Frigo, ¿tú qué dices? Para adelante Vale El puerto comercial Chicos Seguramente este es lo de Lutuk Legión Por ahí Aunque sea un poquito Recuperar tropas Exacto, exacto Esperad, esperad Que no nos vean Que no nos vean Tenemos 9 minutos ¿Y eso qué quiere decir? De cooldown, digo Aquí Sí, sí, lo sé, lo sé O sea, ya no nos pueden atacar La ciudad Mira, vamos a zarpar Que son 5 minutos, creo Hasta zarpar allí Y Sony 52 No se puede navegar Hasta el puerto ¿No se puede? No, tienes que ir Al de la ciudad Mmm ¿Llegamos? De aquí a allí Más es Son 6 minutos, eh Son 6 minutos Qué putada Son 6 malos que llegas 6 malos que llegas ¿Uno con caballería Llegaría? Yo creo que con caballería Sí, pero Las movidas Lo que tardas En el mal Ya Si no, hay que ir a patalistria Y pillarlo de ahí No, 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 chicos Mira, mira Mira como tenían aquí La legión Para abrirse El abritus ¿Lo estás viendo? Sí Mira, mira, mira Qué hijo de puta, hermano Hay que ser guarro asqueroso Vale, pues vamos a Kuskauri Chicos Venga, vamos a Kuskauri Porque listria tendrá Ah, no, listria es de los polacos Claro, lo han vendido ¿O queréis que vayamos a los pueblos? Zaldapa y Prebys Para poder recolectar Yo pillaría la ciudad también No, la otra también No, yo pillaría los pueblos Para los recursos Es que es eso No tendríamos recursos Sí, no tenemos recursos Vale, vamos a ir a Zaldapa Primero Vamos a Que entre solamente tu party Frigo Azacel y Tu party, Azacel y la mía Vamos a quedarnos afuera de momento Y vamos a acercarnos a Prebys A la frontera Sí, sí, sí Es más inteligente lo de los pueblos Sí, ya no puedo ni reparar la caballería A ver ¿Qué? No No puedo reparar caballería No Ya estás así Ya estás así Hay tres minutos de cooldown en Zaldapa Lo dijiste por local el que Arquimedes Hostia Nada, te bajo el sueldo Arquimedes No pasa nada Arquimedes, cabrón Va con ellos Está espiándonos Se les pía Te imagino Sí, restablecer alimentos Y curar unidades Vale, tu party entonces Frigo 20.000 de cobre me he quedado Te digo eso ¿Cuánto? 20.000 ¿Qué dices? ¿Pero qué haces con el cobre, cabrón? Yo tengo casi un millón Es que de verdad No, Tex Carso Carso no la toques Que es de los franceses Es de Konsei A ver, ¿les queda algo de LB? ¿O solamente en nuestro lado? Yo creo que solamente en nuestro lado Reparar los chinos son 57.000 cada vez Lo de Resilina Si hay que hacerlo Es antes de la guerra El embarco Para poder llegar hasta allí Buah, qué pena, tío Pero hemos recuperado Y tú Se han comido una polla Cruzcarri es de LB Sí, sí, lo sé Pero vamos a priorizar Los primeros los pueblos, Tex ¿Habéis entrado en Zaldapa? Entrad Frigo Hay full bumper, se lo he dicho ¿Cuánto? Un minuto Joder, vale Mi party vamos a Preidis Había Azazel tú también Sí, sí, estoy bien ahí Si ves que se mete mucha gente frigo aquí De LB ¿Cuánto? Tres minutos Hostia Vale, está justo Pérez Mira Gatiana Por favor Gatiana ¿Qué coño? Hay uno de Kwansei por aquí Lo has visto, ¿no? No, no lo he visto Estaba el de Gil No, no Mira Gatiana Defensores Habían como cuatro, ¿no? Hay cuatro defensores De cuatro casas diferentes Y se llama Anadalú No sé qué O sea, todas las capitales What the fuck, tío Esa peña Los tercios atacando a Axiopa Dile a los gabachos que se piden de aquí, Pérez ¿Qué gabachos? ¿Quién es? Los Preidys, en Preidys están los de Kwansei aquí ¿En los franceses o por qué? Van a atacar Preidys Eh, what the fuck, boy Espera Son... Son unos 8 Espérate ¿Qué coño hacen ahí, tío, ahora? Me cago en su puta madre No sé Son 20 segundos si aúgue Sabado ¿Quién es este tío? Qué pesados los de LB, ¿eh? Les estamos jodiendo con... Me susurra otro tío Diferente Que supongo que será el que se encarga de... De la diplomacia Y dicen que si queremos hacer diplomacia Joder, qué pesaditos, ¿eh? Que les den por culo, tío Porque tienen todos los frentes abiertos Aunque los franchises estos tíos me están cansando un poco, ¿eh? Los de Kwansei Yo no sé qué coño... Me dices, ¿quieres un abrazo? ¡Ay, cajones! Me está vacilando ¿Quién? ¿El DLB? Sí Es que los DLB son unos trolls Sí, yo te lo dijo el otro Sí, el otro día se me... El otro día nos tocó en partida A tres o cuatro DLB ¡Hago una buena paella! Me está vacilando Les voy a decir Tu madre también Tiene al DLB Que se puede meter su diplomacia Para el lugar donde nunca llegas Sí, sí Spamea de abrir, ¿eh? Bien, salpado Dale red y todo Espérate Voy a avisar a esta gente ¿Puedo susurrar desde aquí? Hay tres de tactiche adentro de Preivis ¡Vamos, go, go, go! Vale, aquí no va a entrar ni pit Ya Sí, entramos en Preivis Esta se va a alargar yo creo, ¿eh? Frigo Cuando terminéis ahí Sí Seguramente peleen eso, ¿no? Ahí van a estar un rato Sería la última ya, ¿no? De la guerra Sí, será la última Bueno, yo tengo que ponerme a instalar el juego ahora Sí, sí Entra, entra, Lara Todo el mundo que entre ¿Los turcos y consi han sido enemigos? ¿Unsi han sido enemigos? Oh, Dios Los franceses estos me están cansando, ¿eh, tío? Con los turcos ya está Pero son de la alianza de Biggie, ¿no? Sí Ah Esto nos ofrecieron ser aliados en principio No sé qué estarán haciendo ¿Qué tienen más porcentaje ahí, o qué? No, estamos empezando la guerra Somos el mismo número, yo creo O parecido Si son, a lo mejor es uno Son uno más o O dos más Como mucho Tenemos que matar el máximo de tropas posibles, ¿eh, chicos? También os digo que a lo mejor los de la EB Como es la última batalla Van a venir a por nosotros ahora aquí, ¿eh? Igual es una pelea que nos interesa pelear junto con los franceses O sea, no lo sé Nice Bueno, eso todo estamos cerrando ahí aquí Somos tres, seis, siete, ocho, nueve Y ellos son seis Ah, pues somos más nosotros Venga, ¿eh? Hay que matar tropas, chavales Pa' coger Contribución ¿Axiopa? No, ya no se puede Eh, Teseag Ya se hace bien la guerra No se pueden abrir más batallas Así que todo el mundo aquí a Preidys A ver qué ocurre Es lo típico que dejan las tropas dentro de la base No son inmortales Si es contra Unidad contra unidad, ¿eh? Si metéis la unidad dentro Las matan Vamos, vamos a matar todos, chavales Lo que veáis Y se arrusea, ¿eh? Si tenemos contribución alta, se arrusea Y de momento 55, 54 Vamos, vaya 82%, 91%, vale Bien Le han abierto Cuscaudi Los rojitos estos, tío Y no las han defendido, pereza Ah, ¿no? Pues mira Están todos defendiendo el listo Igualmente Nos tienen también declarados la guerra ellos, ¿no? El problema de no tener una alianza Es que yo no puedo meter como enemigos a... A otras alianzas, tío O sea, siendo una casa Hay limitaciones Voy a tener que crear una alianza al final Él le está atacando toda el listo, digamos Que se le ha quitado los de Volca Eh, chicos Eh, seguimos rusheando, ¿eh? Matad, mamad Matad, peña ¿Sabes lo bueno? Que para la siguiente guerra Si se la queda a esta gente de Cuscaudi Son cuatro O sea, se la puedes quitar literalmente Vamos a empezar la guerra Aquí, aquí A seguir cogiendo contribución en el Spawn, chicos Hay un atacante, ¿qué? Ah, sí, sí Si está abierto, sí, Madow Si Carso está abierta por alguien, sí No, pero Carso, ¿de quién es? Es de los franceses, ¿no? De los franceses Puntos potentes Pero bueno Ya más enemigos ahora mismo No nos interesa Tener Vamos a ir contra LB a tope Sí, ya no sé que era nuestra Pero la han retomado ellos Nos tenían que a lo mejor Preguntar en plan Si vamos a intentar retomarla O algo, pues sí Y quedas Y quedas de puta madre A lo mejor te decimos No, no No, aquí no hace falta Lo tomamos ya No hay nada más abierto por ahí Frigo, ni nada Está abierto Cuscaudi Pero no sé si Están ahí timeándola Hostia Pues intentar a ver ¿Se puede ir o qué? No sé si quiero A ver Voy a Voy a afuera Que llevan rato, ¿eh? Los cuatro tíos esos de los rojos Cuando he entrado Yo en Preidys No estaba abierta, ¿eh? A ver Es que se han hecho Tres casas Diferentes Los cuatro tíos ¿Alguno tiene caballería? Para poder ir allí rápido ¿O alguno cerca de Pila? Puede cambiar rápidamente Vamos a forzar marcha A ver si llego A ver Mi party Vamos a ir para allá A ver qué pasa Los demás también Si podéis Listia, ¿cómo va? A mí me gustaría ver La pelea de Listia La verdad Están Hostia, chaval Listia Le están atacando Con todo, tú Ey Creo Creo una alianza Y invito a los polacos Venga ¿Qué nombre de alianza Le meto? Le han quitado todo A los polacos, ¿no? Ah, no No, no Que en la parte de abajo, creo Hostia Stronghold Oh, qué putada Pero tienen al TINA Al TINA la siguen teniendo Los polacos No, no, no Ya veis Quien se lo ha atacado Midgar abajo Le ha quitado Stetias Los de Consiglia Ahora mismo No son tampoco Muy a tener en cuenta También os digo Gustavri se ha cerrado ya Sí, se ha cerrado Nada Cancelamos Cancelamos, chicos Pues nada Ya está Nice guerra Bueno Tenemos lo mismo A Chiopa no lo tenemos, ¿no? Pero tenemos Zaldapa Y tenemos Pridys Que para mí es mejor, ¿eh? Lo tenemos más cerca de pila No sé, es más cómodo Y los recursos hay más Mira, ahí se han comido polla Con la de esa pala La verdad Sí No son No son buenillo Ni nada Así O sea que Es simplemente Van a estar a full ahí Todas las parties Porque eran tres parties aquí Se van a comer una polla Si quieren salir rápido Tienen que estar todo el rato Salir, salir Dos minutos Dos minutos Dos minutos Y si salen por ruseo Pues es lo que llegan Cúralo No podemos Tietar No podemos defender Listria No son aliados nuestros No O sea Para poder defender En alguna ciudad Tienen que estar Aliados verdes Con nosotros Ni los amigables Los amigables Si no lo han cambiado Tampoco se puede defender Ah bueno Eso sí Podemos pegar el EV fuera Eso sí Verdad Voy a coger Caballería Quien quiera seguirme Que me siga Sí, sí, sí Voy a coger caballería Y voy para allá Para Listria Y me voy a poner España De fondo Lo hacen en la primera ¿No? ¿O no? Sí, seguro que sí No tengo ni idea A ver Está bien ¿No? Para dejar ahí Sí, 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 sí Resquicios de Amistad Vamos, vamos Vamos para allá Vamos para allá ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Lo sabes? Ni putida Llevan rato ahí Y tienen 5 en cola O sea Los de LV Van a full ahí No van a parar Defensa no tienen Refuerzos Pero atacantes Con un tubo Está el de la legión También Dando por culo ¿El qué dices? Está el de la legión También ahí Dando por culo Sí Vale, yo vi Ya, dirección para allá Ok Vamos a tocarlo A poco ya Eso es de LV Vale, Azel Que aproveche, tío Los que Decidéis Ir a cenar O Ir a ver España Lo que queráis Si queréis Iros ya Podéis hacerlo ya Yo voy para allá Los que queráis Joder a LV Por habernos jodido Los territorios Es buen momento De ir a tocar la polla Llegamos Tal Hacemos partos vitales Claro, un par de orbitales Te abren M.D. Gracias Tal No sé qué Claro Así los polacos Bueno, ¿qué nombre le pongo a la alianza, chicos? LV la chupa What the fuck? LV noobs No, hombre, no Ah, noobs LV LV bots Legion sucks Legion sucks Hay mucho en todo Crack ovio Hola hotbar Mi cimbre ¿Han perdido? Ay, qué pena Bueno, da igual Da igual, da igual Coger a los de LV fuera Cogerlos Que no sobreiba ninguno Pues si habían 12 en la pelea No sé cómo han terminado tan rápido, tío Pero si se habían 12 Igual Han empezado a meterse tarde Y ya tenían punto cerrado Mira, Tex Tex está en una, eh No sé No sé si necesita ayuda En su pelea Sí, por fin Vale, Tex Vamos para allá Bueno, creo que se ha metido ya Eh, sois 3 para 1, eh Igual no necesitáis ayuda Está Martino Y está Tietar también ahí Buah, chaval Aquí unos cuantos, eh Vale, voy a abrir yo una nueva A ver si encuentro Al que me ha dicho Lo de la paella Este, no sabe con quién se la ha jugado No estará ni ahí No, no, se están yendo todos En el puerto cagando, hostia Sí, sí Se van todos Pero cagando Mira, este ha dicho ¿Qué ha dicho este? Ah, vale, vale Pues a ese Mira, a ese le voy a tocar la polla ¿Al Fénix? Sí ¿Dónde está? Mira, mira Lo cazo, lo cazo Igual se mete Aquí unos cuantos, eh Sí, sí Lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Estoy, estoy Ese 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 tiene ganas de comer rabo Creo que es mejor Que volváis a correr Al otro lado del mapa Os toma Corre de esta Corre de esta Oye, ¿qué? España va perdiendo, loco ¿Qué cojones? Let's go Contra Francia, tío Vamos a capturarle Carso a los franceses Encima va Encima va Con Forte Bracho Pérez Hostia Troleada Maxi Se ha metido otro Ey, ten cuidado Búscale la espalda Búscale la espalda Eso ha hecho, eso ha hecho Yo también voy Yo también voy Métale ahora Lo tengo, lo tengo, lo tengo Quiere chupar el polla Quiere chupar el polla Quiere chupar el polla Quiere chupar el polla Lo tienes No, me pega, me pega el asesino Ay, no, no Sí, me lo he cargado Al no, no me lo he cargado No, es tan hit Cago en la puta, tú Se han metido todos ahí de repente Te se han spawneado en la cara, tú Nice Bueno, mi visión se me ha dado completa De no poder mojar Sí Pérez Getting A ver que me está diciendo ahora este Por favor Eh También Bueno Nada, nada El Debian El Debian One Es el que me ha dicho lo de la paella Este Por favor Ay, no puedo Que tengo cooldown Sí, tenemos cooldown ya Aquí no queda nadie ya, tío No se han pilado todos ahí Yo vuelvo a pila Y toca descargar el jueguito de los zombies Ah, que lo tienes ahora a las 10, ¿no? No Pues, ah, porque ya Vale Me voy a meter al server PvP Al follarme a todo el mundo ¿Cómo vas tú, tietar? Eh ¿Cómo vais en vuestra batalla? Espera ¿Qué? ¿Qué? Madre mía Palmeate unos bronce Eso es un par de asedios, tío Hazte un par de asedios aunque sea al día Nada Sí, un par de asedios Que me juegue un par de asedios al día, ¿no? Claro Es un par de asedios y tienes 100.000 de bronce ¿Sabes quién tiene todas las armaduras moradas, no? ¿Qué? ¿Sabes quién tiene cuatro partes de las armaduras moradas y armas, no? Madre mía ¡Hostia! A ver ¿Qué coño están haciendo aquí estos? ¿Qué? ¿Se han metido? Eso se puede reportar, eh ¿Se han metido los de EV en vuestra party? Eh ¿Tietar? Eh ¿Martino? Ah, ¿no? ¿Y quiénes son, entonces? Las cortes ¡Wow, tío! Haciendo trampas, chaval Sí, sí, sí Antes cuando se hagan fue Cuando ha empezado Ah, ¿os están defendiendo? Los activos A ver si os están defendiendo, vale No, pero el de antes 100% es el de ellos, eh El que han empezado a griller todos los pueblos Hombre, es que son muy descarados Muy descarados Un solo tío Y entra y se sale Al tiempo, ¿sabes? En plan Qué descarado eso, cabrón Desde hace tiempo que no vi yo esa mierda, eh ¿Vais bien, Martino? ¿No hay? Parece que sí, vale Bueno, a ver los polacos si quieren hacer algo Quiero crear la alianza, a ver Eh, ¿quién era el líder de los polacos? A ver, que lo vea En la oscuridad de la noche Nuestras espadas brillan Los generales estratégicos Sus planes se perfilan La sangre se derrama Pero hay miedo en nuestros ojos Cosparta es leyenda En los campos de los dos A ver si me contestan ya de una vez Eh, vamos a ver Nada, nada Dicen que se van a liar con toda esta gente Igualmente A ver ¿Qué casas hay por ahí sin alianza, tío? No muchas, así que se vean A ver, los tercios También, eh Hoy han jugado a la guerra, ¿no? Sí, han estado atacando por ahí Esos son los amigos de Yeyamen Sí Eh, ¿cómo quedaste con la organización? No me contesto A lo que le propusiste Ah, no Pues nada A ver, si no, unas malas Enviarle otro mensaje Y dile si vamos a formar una alianza Y demás A ver Que son seis Pues son seis Quiero decir Bueno, sí ¿Quién me está persiguiendo? ¿Qué tal? Ahora que ha terminado Me ha persiguido Eh, Martino ¿Ustedes seguís aquí? Hostia, no puedo No puedo seguir hablando con el tío este Espérate, si queréis nos movemos todos a Sí, sí, sí Si queréis Vamos arriba Vamos arriba Hostia, tiene logo güey ¿Con quién será la alianza entonces? Eh, todavía no se sabe ¿Ya le escribieron a V-Kings? Sí, sí A V-Kings A medio mapa Menos a LV Es que, mira Lo que hay que hacer Es buscarse Depende de otra cosa Pero Buscarse 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 una alianza Que les meta presión a ellos Allá en En el norte De manera que nos saque presión a nosotros Porque es que Básicamente están las tres partes Aquí abajo Jodiéndonos A conseguir una Que pueda Con la alianza de ellos ¿No? Porque si no pueden No tiene sentido Sí, el tema Que intento Coordinarme Con ellos Pero Creo que no No lo llevan bien Está seguro que He intentado Ponerme De acuerdo con ellos En atacar en algo En conjunto y demás Y no No sé Les cuesta hablar No sé No, no Es que ni siquiera Necesitan Ni siquiera necesitan Que 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 En algún lugar Del norte Se van a ir Ellos a A defender Como le hicimos Con listrea No creo que Como le hicieron Con listrea Ya Han marcado Gol por ahí ¿No? Que lo estoy escuchando Desde aquí Ah, sí Han marcado España Sí, sí Bueno Hoy ha estado Un poquito mejor La guerra Chicos La que viene Mejor A ver si Igualmente Me acaba de contestar El de los polacos Porque le estaba Ofreciendo una alianza Con ellos Y me dicen Que En la próxima Guerra Van a liarse Con vikings Y que van a pelear Contra el EB ¿Qué podemos hacer Con esto? Podemos aprovechar Podemos aprovechar La El ataque De De Consei Que son los de vikings Y esta gente Podemos aprovechar Esos ataques Para nosotros Liberarnos de De abritus Y todo esto De que nos ataque el EB Y atacar a ellos ¿Sabes? También hay que tener en cuenta Que Los turcos Los de Alcatraz Los tenemos a la derecha Han conseguido la ciudad También De Cuscauri Entonces si se aburren Igual nos atacan Aunque son cuatro Pero Hay que tener una partilla Ahí ¿Sabes? No lo mismo Que estemos Alcatraz Habría que limpiarlos Porque si no van a estar También Hay que tocar limpiarlos Si o si toca limpiarlos Porque nos está tocando Las pelotas Desde la guerra uno Si Pues si vamos a limpiar A esos Los de Consei Yo creo que no van a poder Contra el EB Yo pienso Y los tercios Y los tercios Perdieron su pueblo Contra el corte ¿Cuántos eran? ¿Habéis visto cuánta gente Eran los de los tercios? Los chicos estos Creo que seis Son seis, ¿no? Ahí sí Es que son seis A ver Pero simplemente Yo ofrecería a los tercios Alianza Porque simplemente Si ellos por ejemplo Nos defienden Por ejemplo A Britus O Zaldapa O algo de eso Ya es un grupito Que tenemos más Que podemos contar con ellos O atacar Resilina O bueno Atacar un objetivo En conjunto Ellos seis Y por ejemplo Mandamos una partida De las nuestras Y ya son diez tíos Y tenemos diez tíos Defendiendo ¿Sabéis? Entonces Creo que podría ser positivo El tener a los tercios Porque nos estamos quedando Sin opciones En tema de alianza También os digo Porque ¿Qué pasa? Que ellos están cerrando Alianzas Por ejemplo Los polacos Han cerrado alianza Con Vikings Entonces Otra opción Son los de Stronghold Que les hablé Pero no me contestaron Creo Otra opción Son los de Midgard También Que son los de Watan Si quieres pelearle Si quieres pelearle Los LV Solo tienes una opción ¿Cuál? Los Vikings Ya O sea Ellos 100% Van a pegarse con LV También os digo Que como Los de Stronghold Y esta gente Y los de Midgard Empiecen a atacar A los de Konsei Por abajo Y estén entretenidos Y los de LV No se peguen Contra a los de Konsei Van a venir a por nosotros ¿Eh? Porque Porque por el chat Ya nos están cogiendo Bastante ganas Ah Ya sé Porque hemos podido capturar Otra vez La ciudad Loco ¿Por qué? Porque no estamos A hacer Loco Me he esperado Que pasa En fin Que la próxima guerra Mejor Voy a intentar Y si no salía No Contra esta gente No nos vamos a poder aliar Contra los turcos No Ya tienen alianza igual Los limpiamos Los limpiamos Si están full Pues los limpiamos Tienen tres casos ¿No? No se bien Me imagino A ver Voy a mirarlo Porque En la guerra Por lo menos Estaban con sus tres casos Ahí entrando En todas las pautas Si, si, si Son tres Son tres Ya Nada que hacer Nada, nada Nada ¿Otro gol? Otro gol Joder El spoiler ¿No? Gracias ¿Por qué? El spoiler Eh Bueno Voy a crear de momento Una Una alianza Temporal ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta hacer? Hacele Son 50.000 de bronca Me lo gasto ¿El qué? Chicks Empires Llámale ¿Cómo? A ver El canal está ahí Puesto con los nombres Que pusimos No, pero eso era De la segunda casa A ver A ver ¿Y Legión Legión Esparta? Pero no Un tío de derecha ¿Os gusta? A ver ¿Dónde pusimos Mensajes fijados? Ponle kebab ¿Québap? 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 Un kebab por favor Con patatas y Coca-Cola Ojito Antojos De medianoche Te arriesgas a cagar hablando mañana Pero está Un riesgo es que tiene probabilidad Este es un seguro No me acuerdo dónde lo metí Lo de los nombres De ese frío Ayúdame Estaba en el chat De Espartanos ¿No? EU3 Creo que sí No era un canal propio Era una Pocosa parte Está aquí OnlyFarms Es la que más votos hago ¿Dónde estaba eso? Ah bueno Están hilos Claro Te pones en Espartanos EU3 Te pones encima del canal Y te sale a la derecha Sí Sí Ah 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 Vamos el también Vamos ¿Vamos ¿Vas salió? OnlyFarms ¿No? Mejor nombre Todos lo sabéis ¿Qué es eso? OnlyFarms LB El Foner Vale pues, OnlyFarms Vale, OnlyFarms Vale Just para antes Esto se apague en media hora Quien se viene, es que entra el jueguito de los zombies Nah, paléis En teoría la he creado ya Es contenido, pero es contenido Juego de zombies Contenido, contenido Uy, no me ha dejado Ah, vale, porque una carta tutorial no la puedo crear Me tengo que esperar dos minutos Nos marcamos con New World, Pérez Estamos siete horas en cola En directo Es que aún me acuerdo que dije Mira, toma por culo Lo voy a poner en mi directo El directo de Pérez en boca y ha chupado Hostia, muerda Es que tío, que barbaridad Yo me quería te abrir un puente Vale, dos minutos la creo Habla a los tercios Frigo, cuando puedas Proponles lo de la alianza Si quieren unirse ¿Se lo digo tal cual? ¿Quieres entrar en alianza? Bueno, hablamos luego ¿Quieres entrar en alianza? Hasta luego, no sé quién se ha despedido Pero hasta luego Presenta los objetivos de la alianza Que le pueden molestar el EB Sí, por ejemplo Sí, sí, frigo eso Diles que el objetivo es ir a por el EB Si están de acuerdo Durante más ideologías comunes No buscar nuevos enemigos O sea, tenemos Primeros enemigos somos los turcos Y los del EB ¿No? Yo diría Es más, son los únicos que nos han declarado la guerra Más, mejor Y he mirado los nuevos Y creo que ninguno está en el Discord Al menos que se llamen igual No, no, acabo de aceptar Yo hoy como cuatro, eh, nuevos Sí, sí, los que estaban en recluta Que has dicho antes Yo he mirado en el Discord así rápido Los que están en Lo digo para todos, eh Los que están en KDT Es que no están O sea, son nuevos Y hay que decirles De que entrenar Discord y demás Y cuando estén en Discord Avisarme a mí O a Frigo o a Alberti Y que les den el rol de caballero Para ir descartando ya A la gente que está en Discord Y... Y eso Hubo Me acabo de escuchar a un hubo Que quince Matar a esa persona A ver si me deja ahora Me deja todavía Gol, gol Que no Que es gol ¿De Francia? ¿Quién va ganando? España Oje, eso Oye, dan una artillería Si hacen la votación esta, ¿no? Voy a votar los tíceres, va ¡Vamos! Vamos, les vao Tioleada, tioleada No, los tíceres están guapos, tío Por un futuro mejor Tioleada, tioleada Los arcabuses de hierro Te juro, si votas por eso, te juro Te acento hasta los cuandotieros Máximo Fuera de esos cuatro Están de la Ese es cuandotieros Y esperen milicia No, a Selemchis Los Selemchis Uff Uno buenos cuandotieros Otra vez Top Yo me acuerdo aún cuando Cuando a Tiro le dabas al 2 Y así era algo Ahora, ¿qué haces? A ver ¿Qué hacían algo? Escúchame, deleteaban, ¿eh? Antes Wancho te habían Cogido unida con el 2 Ahora se lo matan a héroes Eh, no me deja crear la alianza Luego, luego pruebo dentro un rato Deja esperar un rato A que se acabe todo el contador Pues sí Claro, si te metes en la M Arriba a la derecha Que te pone... Ah, vale, tres minutos, vale Pues mira, me espero, pues Uy, lo sané Esta gente estaba leyendo Pérez Y han puesto un Discord Que si te encuentras, por ejemplo, Alguien con chetos Pones su nombre en un bot Que hay anti-cheto Y lo banea instantáneamente Lo del juego este de zombie ¿Y si trolleas? Pues a ver Eso ya Me ha hecho toda la gracia Antes que lo estaba leyendo Dice Si te encuentras algún cheto En nuestro Discord Hay un bot automático Que pones su nombre Y lo banea, no sé qué Y baja ¿De 10? Y no Ay, Dios mío No está en español, eh Ha salido sin español ¿En serio? En septiembre Sí, han dicho que el idioma coño Lo ponen en septiembre al final ¿Alguien sabe dónde se puede ver el partido que no salen en la primera? Ya que es parru. Juan No, no está trolleando, creo No, coño En cualquier página de esta pirata de fútbol Oye, es que no No, es que no No, no sé si de ver fútbol, tío Ufff, esto para mí No, 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 no no hay nada No hay nada El primer No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Te puedes pillar bronce en actividades, en intercambio de fichas, eh, Frigo? Si, 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 lo pido todos los días. Ah, vale. Si tengo ciento pico medallitas sin canjear para la semana que viene ya. Colecta, colecta, colecta. Nada, sabes lo que haré. Iré al F5, me meteré en los puntos de estos de honor y me gastaré todos en comprarme cofres de Kovge a chupar. Ah, los de... Madre mía. Las cuchillas del paso. Es que se lo dije a Alberti y me dice, ¿y por qué no tienes Kovge? Y digo, joder, porque lo que tú te echas diez partillos me he hecho doscientas, cabajón. Tengo que reparar los chinos que son cincuenta y siete mil cada vez. Ya, pero yo lo que hacía era, vale, me pongo un día a jugar full moradas y al día siguiente si quiero hacer oro, o sea, si quiero hacer bronce, me pongo con full azules o algo así, ¿sabes? Y así recuperas bronce, cien por cien. Yo estoy full con las moradas para subirlas, tío. Ah, claro. O llévate una morada, la morada que quieres subirte y el resto de full azules, por ejemplo. ¿Sabes? Sí, sí, como siempre. Estaba por pillar los chinos, los ratán. Mantenimiento mañana. Nuevo mapita. Sí. Ah, es verdad, lo del mapa nuevo. Qué rico. Sí. Y mirmilones de vuelta al meta. Bueno. Mirmidones y lo de hierro, he visto. Le tengo feo. Y los sagadores también. Con tres unidades. Ah, pero todavía no puedes usarlos. No, hasta en los cinco días, creo que es. Sí. Hasta el lunes, eh. Le han metido un 60 % reducción de daño, Pérez. ¿Qué? De base. De base, ¿no? Un 60 % de base a los cegados de hierro, tú. Ah, sí, sí. Es una locura, es una locura. Cuando lo he visto, digo… ¿Qué cojones les ha hecho la puta cabeza? Estar más duros que los que te salen en expedición, tú. Y aunque lo vayan perdiendo, sigue siendo bastante para un inicio. Ya, los mirmidones las han metido un 40 y pico, ¿no? 45 % o algo así mientras están en formación de escudo. Creo que sí. 40. 40. 40 redondos. Eh, a ver. ¿Has terminado la carta? Sí. Van a estar fuertes, la verdad. La putada es que hay que farmeárselos y demás otra vez. Salen la putada. Que yo creo que los chinos se lo guansotean igual. No, sí. Esa madre… Yo hicieron votación en el… Yo hicieron votación en el Discord para seguir nerfeando esa mierda. Se pasaron, se pasaron. Uy. Si lo hubieras visto en la Season anterior, qué asco, weón. No lo… No lo soporto. Por mí lo elimino entre el juego y yo feliz. Como lo detesto. La verdad. Y a la caballería la han nerfeao. Han dicho, bueno… Al menos las ballestas y las picas ahora las hacen efecto. A la de los chinos. Lo mínimo. A la… A la que… A la que… A la que… Bueno, a la que es top 1 ahora mismo en el juego. Han dicho… Bueno… Bueno, ahora las ballestas las hacen efecto, eh. Ahora. Vuelta importante. Al menos están haciendo cambios. Porque yo antes de esto no había yo muchos. O sea, si se fíen. Mínimo. No, me voy a dar la verdad. ¿Qué casas hay más activas que no tengan alianza? ¿Tacticans sin alianza? Eh… Que ya hemos visto… No muchas. La del Chamoy. Sí. Y los de Ottoman Empire, tío… Yo no… No les sigo. O sea, no sé qué hacen. Ah… Se han metido en una alianza dominante. ¿Qué coño son esas? Dominante… Están con algunos colegas. No. Están en una casa única. ¿Le agrega a este tío? Sí, lo tengo en la lista. Y me ha hablado. Y nada. Eh… Es que, claro… Si no los pensé en las guerras es como… Como si no estuvieran, ¿no? Porque aquí tienen una casa… Veintiún tíos, pero no los hemos visto. Los de Angry Cows o… A ver… A ver… A ver… A ver… Mejor no tener nada. Jejeje. ¡Jejeje! 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 ¿Tú vas a darle, Tony? Tony se fue un porrito. Que no tener nada… Sus enemigos se asustan. Falta… Falta… El clase alta… Falta… Falta… Pues eso… A los del level 3, hay que hacerles como los de Juego de Trono. No me vi Juego de Trono… Sí, sí, vente tal. Nosotros te defendemos. ¡Pum! Lo atacamos todo. en la próxima guerra les decimos si quieren pacto de un pacto de paz y luego les damos y cuando estén los 15 defendiendo los vamos a por la otra ciudad es que como se han comido la de la city bonito cuando me has dicho lo de la city yo pensaba que estaban en cooldown yo te lo estaba diciendo porque digo estos van a estar aquí a muerte y si nosotros ahora aprovechamos los 2 minutos y nos vamos a la city ellos si se salen pillan cooldown bueno va yo me voy a ir yendo hasta luego bueno gente vamos a ir dejándolo por aquí nos vemos ya mañana no se si voy a poder y si no nos vemos mañana pues nos hemos pasado vale os voy a dejar con alguien a ver quien esta por aquí esto como lo voy a resumir a youtube me despido de youtube dejar un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo video chao chao